A ver, entonces, por acá, entonces cuando se traza la seviana CD, entonces estamos generando un triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, trazando la seviana Entonces, lo que vamos a hacer por acá, mira, ve, vamos a trabajar con nuestro triangulito Listo, vamos a hacerlo por acá, más o menos así Ya, trazamos más o menos así Y por acá, mira, ve, nos están diciendo qué cosa, triángulo ABC, donde se traza la seviana interior CD, ¿no? Ya, entonces, seviana, ya, entonces, DCA, ¿no? Entonces, acá pongo D, C y A, ¿no? Entonces, acá le pongo A, acá le pongo B, ¿no? Y acá le pongo C, ¿no? Ya, entonces, se va a trazar la seviana CD, ¿no? Ya, entonces, por acá tenemos CD, ¿no? Entonces, tenemos DCA, que este de acá vale 90, ¿no? Este de acá vale 90 Ya, ahí está Ya, listo Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, además, dice en el triángulo BDC, ¿no? BDC Se traza la altura DR, ¿no? Entonces, por acá vamos a trazar una altura, ¿no? DR, ¿no? Ahí está Y nos están diciendo que BR dice que vale 3 RC dice que vale 5 Y nos están diciendo que CDA CDA, o sea, que este de acá que viene a ser alfa Nos están diciendo que es igual a mi el ángulo RDB RDB Entonces, ahí está Que nos están pidiendo CD Que acá le voy a poner A Con RD, ¿no? Ahí está Entonces, nos están pidiendo justamente encontrar A más B, ¿no? Entonces, por acá le voy a poner A más B Listo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer por acá? Ya, nos piden A yara más B, ¿no? Entonces, en este caso Cuando a ti te pidan Entonces, lo que nos conviene Es tener un segmento, ¿no? Una línea continua Donde contenga justamente La suma de estos dos, ¿no? Entonces, por acá, mira, ve Nosotros podemos prolongar, ¿no? Podemos prolongar, ¿verdad? Ya ¿Qué más? Ya, pues este alfa Lo voy a pasar a esta posición Como puestos por el vértice, ¿sí o no? Entonces Por allí Nosotros podemos trazar Desde acá hasta acá Mira, ve Podemos trazar esto, ¿sí o no? Una perpendicular, ¿verdad? Podemos trazar una perpendicular, ¿verdad? Ya está Ahora, ¿qué podemos observar por acá? Mira, ve Fíjate bien ahí, ¿ah? Porque recuerden que El tema que estamos viendo Es aplicaciones de congruencia de triángulo ¿Ya? Tenemos aplicaciones de congruencia de triángulos A ver ¿Qué más? Ya, mira, ve Si yo me fijo por acá Nosotros vemos que acá tenemos una bisectriz, ¿sí o no? Y podemos aplicar, ¿qué cosa? El teorema de la bisectriz Nosotros que habíamos dicho en la parte teórica Que si esta es una bisectriz Y nosotros trazamos perpendiculares A los lados que me generan este ángulo Entonces estos triángulos Vienen a ser congruentes, ¿sí o no? ¿Ya? O también, mira, ve Lo podemos hacer de la siguiente manera Si tengo alfa y tengo 90 Este de acá, ¿cuánto vale? 90 menos alfa, ¿no? Si tengo alfa, tengo 90 Este de acá, ¿cuánto vale? 90 menos alfa Pero fíjate bien en ambos triángulos Tienen un lado común, ¿sí o no? Este de acá es su lado común Entonces, como tienen un lado común Yo puedo decir que estos triángulos Son congruentes, ¿no? ¿Por qué caso? Ángulo Lado común Ángulo Ángulo Lado común Ángulo Y si este 90 de acá Mira este ladito Entonces, este segmentito ¿Cuánto tiene que medir? Tiene que medir B, ¿sí o no? Ya, muy bien ¿Qué más? Este alfita ¿A quién está mirando? Está mirando al 3 Y este alfita ¿A quién está mirando? A este segmentito Que vale 3 O sea, al final Mira, ve ¿Qué hemos formado por acá? Hemos formado un triángulo rectángulo Donde tengo un cateto de 8 Perdón, una hipotenusa de 8 Un cateto de 3 Y un cateto de A más B, ¿sí o no? Y ya está Fíjate bien ahí Que ya tenemos A más B Justamente lo que me están pidiendo Y como es un triángulo rectángulo ¿Qué aplicas? Pitagorazo, ¿no? A más B al cuadrado Más quién Más 3 al cuadrado Es igual a qué cosa A 8 al cuadrado, ¿no? Ahí está ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64 3 al cuadrado es 9 Que va a pasar al otro lado ¿Y cuánto nos quedaría? 55 Y este 2 tiene que sacarle la raíz cuadrada Entonces, A más B ¿Cuánto me vale? La raíz cuadrada de 55, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta Del primer problema Viene a ser Dadito muchachones, ¿no?